Hola chicas, ¿qué tal? Nada, aquí estoy en el ascenso otra vez. Creo que es mi sitio de confianza este. Voy corriendo a hacerme las uñas, que tengo cita ahora para retocarme estas uñas, que la verdad que no se lo voy a hacerme, pero mira, están bastante crecidas. Son mis uñas, vaya, así son de larga, lo que tiene un poquito de capita de gel, pero son mías. A ver, ¿qué me hago? Yo creo que va a ser coral o naranjita, que mi madre ya tiene ese color, y me encanta. Pero no sé, porque después soy súper indecisa y en el momento cambio. Ya estoy, acabo de llegar a mi casa, ya estoy por aquí, que he estado. Tengo niñitas nuevas. ¡Ah, me encanta, mirad! He ido a hacerme las uñas, lo que os conté, esta tarde, y me las he puesto en naranja. Bueno, yo creo que es coral, para mí es coral. Y entonces ahora en verano, que me bronceo un poquito más y eso, pues me resalta el tono de la piel. Y nada, muy contenta. Y he aprovechado también que tenía que hacer unos recados en el corte inglés, y me he pasado corriendo por allí, que el cumpleaños de mi padre es dentro de dos semanas, entonces pues le estábamos preparando una fiesta sorpresa y tal, y pues le he estado buscando un regalo. Y aparte tenía que solucionar algún problema con la tarjeta del corte inglés. Y estaba en atención al cliente y eso, pero una fugaz. Ya estoy por aquí, son las nueve y media, que parece día, hola, está clarida. Y nada, voy a cenar, me voy a duchar, y para la cama, que mañana a las cinco y cuarto vuelto a empezar otra vez. Bueno, aunque he dicho que ya me iba a ir a dormir y eso, yo antes de dormir siempre preparo la ropa para el día siguiente, ¿no? Madrugo mucho, me despierto a las cinco y cuarto, cinco, cinco y cuarto, porque entro a trabajar muy pronto. Entonces siempre intento dejar la ropa antes, la noche anterior lista, para no tener que madrugar o pensar tanto por la mañana. Así ya voy a tiro fijo y ya estoy de sola a vestirme y punto. Creo que me voy a poner este mono. Bueno, este mono es un peto, un peto vaquero. Creo que me voy a poner esto con un top blanco. Este mono es de Mango, que me lo compré en Mango Outlet, en la talla L, me lo compré, no sé si me costó 10 euros, 12, 12 como mucho en Mango Outlet, porque yo desde que descubrí Mango Outlet, solo compro ahí. Porque es que de verdad que es que hay unas cosas de monas y de baratas. Yo me he llegado a comprar camisetas por 3 euros, vaqueros, vaqueros largos, acampanados, por 8 euros, por 12. Lo más caro que me he comprado en Mango Outlet habrá costado 15 euros. Y la verdad es que es súper bien, porque para la calidad que tiene hoy en día la ropa y lo caro que está, me niego a pagar por un vestido de 30 euros. Me lo compro todo ya en rebajas y en Mango Outlet. Y Mango Outlet tiene la web y, por ejemplo, aquí en Málaga hay un outlet también físico. Pero si no, en la web te pides todo y lo puedes devolver sin problema. Y a mí me encanta. Entonces, luego me voy a poner este peto que llega hasta mitad de la pierna. Y a ver... Vale, y creo que le voy a poner un top blanco. Creo que es de... Un top blanco, este de Strybarium. Sí, este. Este top blanco, que es el mismo que llevo, verde y este verde, el mismo, en blanco. De Strybarium básico. Que la verdad es que me gusta mucho este tipo de top, porque te lo puedes poner más arreglada, menos arreglada. Y te saca de muchos apuros, así que me voy a poner eso. Y unas sandalias, yo creo. Sí, unas sandalias o zapatillas. Creo que es sandalias. Y ya está. Ya preparo el bolso, que el bolso es el mismo que me he puesto hoy. Buenas. Otro día más aquí. Yo acabo de llegar, de trabajar. Acabo de aparcar el coche. Tiene un poquito de mierda los cristales. Pero bueno, es que esto es el polvo, la suciedad, los bichos y tal, los pone pringados. Y nada, voy para mi casa, que voy a comer. Y creo que me voy a pasar la tarde a la playa. Porque hace muchísima calor, así que creo que voy a ir para allá. Mirad, este es el conjunto que os enseñé ayer, que me voy a poner. Al final la camiseta me la he cambiado, porque la que elegí ayer me la voy a poner otro día. Así que ya está. Este es el conjunto y los zapatos. Estas sandalias. Buenas, chicas. Y aquí, que me estoy haciendo un moño. Pero me voy para el gimnasio corriendo, que tengo que salir en cinco minutos. Y solo me queda hacerme el moño. Para mí, es lo que me salva. Los moños para el gimnasio y en verano. Me he hecho un poquito de gomina. Para que no se mueva nada. ¿Qué? Al verano. He estado esta mañana teletrabajando. Hasta hace nada que he comido. Y me voy ya para el gimnasio. Viernes siempre teletrabajo. Y la verdad que es un placer terminar. Comer aquí en casa. Y eso. Y ahorrarme el dinero de la gasolina también. Que no tengo que coger coche. Y ahora voy al gimnasio. Para hacerme los moños siempre uso este cepillo. Uy, qué pelo. Este cepillo que es del Chain. Y me encanta porque... Se agarran muy bien los pelos. Y ya, pues listo. He hecho otro poquito más. Para que no se salgan los pelitos de por delante. Y ya estaríamos. Yo siempre para ir al gimnasio me suelo hacer moños. Porque eso es lo mejor. No se termenea. Está ahí quieto. Y en verano siempre... Desde el año pasado recurro mucho a lo... A lo recogido. Porque... Aquí con la humedad que hace... Y tal. Es que no te aguanta nada... Nada el pelo. Yo tengo... ¿Lo has hecho? Yo tengo el pelo... Ondulado... Encrespado. Encrespado con... Es que me lo dejo secar al aire. Y tengo el pelo así. Ondulado. Y... Me lo alice, me lo rice y tal. En verano es que se me encrespa. Que desde el año pasado me hago moño. Y ya está. Porque es que si no... Es un horror. Te empiezas a sudar por aquí y por aquí. El pelo uncrespado. Indomable. Entonces pues... Prefiero hacérmelo moño. Y nada. Yo estoy listo. Y voy a preparar el bolso. Y me voy corriendo. Ay mira. De verdad que pensaba que no... Que no llegaba. Yo la tonta vaya porque... Al final nada. He llegado bien. Me estoy echando... Cacao vale. Que no me estoy maquillando para ir al gimnasio. Que... Que eso que al final he llegado bien. Porque a mí me gusta... A mí yo que soy muy... Bastante puntual y a mí me gusta llegar con bastante tiempo a antelación. Vaya. Quedan 10 minutos para que empiece la clase. Pero me gusta ir con margen. Y me estreso. Y pensaba que no llegaba. Lo que te pasa es que cuando tienes más tiempo para arreglarte o para prepararte. Siempre tardas más. No sé cómo lo haces. Que siempre tardas más. Ayer fui a la playa como os dije. Y eso fue... Un fail. Pero vayan. Un fail. Qué vergüenza. Eso en vez de la Costa del Sol parecía... No sé lo que parecía. Duré la playa eso. Una hora. Yo tenía la ropa puesta con la toalla. Un frío. Un aire. El cielo estaba negro. Negro. El mar turbio. Y... Y al final por la noche cuando a las 2 de la mañana por ahí empezó a caer una troma. Bueno, realmente tampoco llovía tanto. Lo que había era como una tormenta de trueno relámpago. Que me despertó. Pero no me despertó el trueno. Sino que lo que me despertó fue la luz de relámpago. Que fue bestial. Pero después no lloví tanto. Pero vaya increíble. Un fail. Completamente. Es que está entrando... Está entrando... Airecito, por favor. Acabo de salir ya del gimnasio. Y estoy... Que me tiembla todo. Me tiembla todo. Ha sido súper intenso de... Sin parar. Mucho cardio y tal. Sin parar. Y estoy temblando. Pero bueno. Voy a un sitio de crofi. Y entonces el entrenamiento de hoy era... Tres... Bueno. Se estructura en tres partes. Y la última que es como la más dinámica metabólica. Hemos hecho tres ejercicios diferentes. Y cada tres ejercicios teníamos que salir a correr 600 metros. Hacíamos otra vez los tres ejercicios. 600 metros. Y así durante 30 minutos. Entonces estoy reventada. Encima la calor que hace... Lo que hace... Pues todavía peor. Pero bueno. Después son mi entrenamiento favorito. A mí salir a correr y tal... Y lo disfruto muchísimo. Cuando voy a salir es como la muerte. Pero ya después cuando estoy corriendo me siento tan bien. Tan libre. Que lo disfruto muchísimo, la verdad. Pero eso es que hace tanta calor... Que no puedo. Pero bueno. Ya voy para mi casa. Que me voy a lavar el pelo. Pero todo sucio. Y ya así lo tengo limpio para el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Al final me ha escrito una amiga. Que si quería salir a dar una vuelta y tal. Así que vi a ir al paso marítimo. Yo quería ir a tomarnos algo. Y me he lavado el pelo. Como habéis visto. Y me he hecho las ondas. Pero todavía me las tengo que cepillar y arreglar bien. Porque parezco ricitos de oro yo. Y nada. Y me tengo que maquillar, vestir y eso. Porque en una hora o menos de una hora creo que... Hemos quedado. Y no sé qué me voy a poner. No sé qué me voy a poner. otra otra cosita un poquito de color a la cara me estoy pintando hace ayer me la suelo pintar no me gusta porque además me veo súper rara pero lo que hago en peli y con esto como que se extiende el color y ya parece que te lo has pintado pero mentira me hecha súper poco si conocéis algún gel para las cejas guay decírmelo por fin porque yo estoy buscando un gel que me fije las cejas pero no me la pongo blanca como si el pegamento que se te me queda el pegamento ahí pegado y me da un coraje porque después me la ceja blanca vale y ya estaría creo yo no me suelo pintar las pestañas abajo pero creo que me lo voy a delinear con con sombra no quiero mirar ahora qué porque yo creo que voy más tarde que nada pero bueno ya está me queda pintar mal al labio y pinar me creo que voy a peinar primero sí y abina no tengo mal esto para peinar me yo lo que hago como dije tengo yo tengo el pelo o crezco con mucho volumen entonces siempre me lo suelo alisar que pasa que cuando me lo aliso a mí me dura bastante poco es decir me aliso hoy mañana otra vez tengo que pasar los planches pasado otra vez entonces ya he descubierto un yo muy lista que se me da fatal pelo que yo arreglarme el pelo para mí él me da muchísima pereza yo por mí viviría en moño pero bueno he descubierto que haciéndome la honda es decir me lo seco me hago la honda y ahora me lo cepillo y se me queda el pelo así y ya eso me puede durar días que no necesito retocarme lo ni nada hace así me lo cepillo me he hecho me ha siete y yo voy por la noche y se acabó todos los días me levanto me cepillo el pelo todo perfecto entonces pues nada me saca mucho más cómodo para mí porque pierdo menos tiempo las honda me las hago en un pipa mientras que cuando me ha localizado un rato total y ahora en verano con la calor es insoportable así que ya está entonces me voy a cepillar y voy a poner el pelo ¡Ves! que parezco rinzitos de oro entonces ahora lo que hago con un con un cepillo esto da mucha pena pero bueno me cepillo el pelo esto sin pensárselo después de estar haciéndome la honda me las destrozo vale y ahora cuando me lo he cepillado yo uso o el serum capilar de arganos serum capilar o su aceite de yoyoba ahora en verano como hay tanta humedad yo prefiero el aceite de yoyoba esto tiene muchos aceites también igualmente pero yo prefiero el de yoyoba porque la yoyoba para la humedad va super bien porque evita la pérdida de humedad yo uso 5 gotas y me lo aplico por todo el pelo por todo por todo por todo el pelo y yo te juro que mañana despierto y tengo el pelo igual y ahora con lo que me ha sobrado hago así para los pelitos los baby hair y listo ya estaría y después por la noche hoy ya no porque como me lo he hecho hoy ya mañana lo que hago es antes de dormirme me lo vuelvo a cepillar y me vuelvo a echar aceite de yoyoba o si no el serum capilar que también me encanta y ahora me voy a vestir que no sé que me voy a poner la verdad no sé no sé si una falda, un vestido, un pantalón no tengo ni idea a ver vale creo que me voy a poner un conjunto a juego de mani y es esta camiseta con este pantalón largo que va a juego, a conjunto y sí, y con una sandalia o algo de eso creo que me voy a poner esto a ver vale ya me he vestido a ver, por eso yo me he hopped pendientes estos no, que son muy pequeños creo que me voy a poner o estos o los jaron los jaron los jaron vale y ya quedaría los labios no sé si se ponerme este brillito del iplus del mercadona o la barra de labio de l'oreal no sé creo que me voy a poner esta sí me voy a delinear los labios con esta cosita mira, mira que la piel de labio es uno de mis favoritos lo que pasa es que siempre que voy a a privor nunca hay está agotado y mira lo tengo que pedir por internet pero me da una pereza hace un pedido online porque es que nada más quiero un lápiz no necesito más na pero bueno listo lo que pasa es que es que sí lo que pasa es que no necesito más de la parte no necesito más lo que pasa Gracias por ver el video.